Bueno, vamos a comprarnos la Batchat, ahí está, wow, 800, no, la experiencia libre para el cañón, bueno, el único verga muerto, ahí está, ok, me faltan 325 mil, ¿qué pasa? Batchat, tier 9, tier 10, a ver, ¿dónde está? Depósito, aquí te reparación, más unos 10, para juntar tanta plata, unos 10, con este premio, si, pero, yo juego con premio, ni me aburro de jugar y qué sé yo, haré, listo, con esto, si, en 1000, en un rato, pero, yo en una hora me voy a un millón, ¿qué? ¿cómo en una hora te vas a hacer un millón? Claro. Y ahora son 4 o 5 batallas. Así es, me hago un milloncito con... Pero qué onda, aquí va reserva de plata. Claro, claro, esa es la única magia, bueno, ahí está. Pero un millón en una hora. Así es. Es que tiene 4 premium también. Claro. Eso más la consumible, más crédito, se saca. Y jugando con taquilla premium, sin horas, se saca. Qué hijo de la madre. Sí, sí. Te digo que tenía 12 millones, y compré el 4. Ahí, leve. 30 tiros, nada más tiene este tanquecito, puta madre, qué pocos tiros tiene, no mames. No le cabe nada ¿Dónde están? Aquí Yo sigo ilustrándome Para sacar mi última Misión Probroca, bien, bien A ver si me sale Después de todo un día De jugar con el ligero Me sale Probroca Una vez Mira que estoy desde las 9 ¿Cuándo con el ligero? No, antes Me deseo todo ciudadano No sé si tiene que meterme Dentro del bustito Y spotear al medio Como loquillo Depende cuántos cazatanques pesados hay del otro lado Hay dos pesados Seis cazatanques Y dos arty Y tres ligero ¿Qué le ponemos a esta? Estabilizador vertical Ventilación mejorada Apuntamiento mejorado Y barra de carga No, no lleva barra de carga Porque es autocargado Ah, es verdad Estaba pensando Ponerlo de revisión Pero no Si un apuntamiento mejorado Está la tier 9 Afloja todas las cosas No te hagas Ahí están No te hagas No sé qué fue la mierda que le pegó, pero le pegó 1200 a un tío. ¡Qué arti de mierda! ¡Me pegó el movimiento! Me sacó 500 la congelor de mierda. Ni siquiera me pegó, me tiró al piso. ¡Me faltaron créditos! ¡Demonios! Venimos. Venderé otros. Otros desde aquí. La mejor de éstos. Listo. 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 Lo pintamos. Ahí está. Un emblema. Una de México. Yeah. Ahora le tenemos un chorro adquirido, adquirido. ¿Qué le pondré? Este corazoncito que... Corazón. Fantasma. Órale. Cuántos tengo de esos... Cinco fantasas. Panderitas. 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 Cien aniversario de los tanques a este. Cien aniversario de los tanques a este. Cien aniversario de los tanques a este. Cien aniversario de los tanques a este.